Ese loquito, bueno seguimos, seguimos, al final bueno terminé la primera misión, le metí la engarcia al arco, así que vamos a probarlo ahora Mi mayor preocupación son mis hombres capturados en combate por los demonios de Val No quiero ni pensar lo que les habrá ocurrido Si llegas a ver a mis soldados mientras asciendes la montaña, tráemelos de regreso Bueno, en la zona donde vamos a ir ahora, hay un montón de bichitos chiquitos, bichitos chiquitos Son medio molestos la verdad, son lo más molestos que hay Así que, me voy a centrar, porque realmente no es un lugar, es un lugar que me gusta pasar de largo No es un lugar donde quiera entrenar ¿En qué puedo ayudarte? Porque realmente en esta zona entré en un lugar un poquito más adelante Así que vamos a buscar a los... Vamos a rescatar a los... creo que son 15, ¿no? Creo que son 15 Ok ¡Gracias! 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 Me quedan... Y es soldado En verdad son dos lugares distintos en el equipo Hay siempre cinco en cada lugar, así que... Lo vas a ver, en el minimapa se resalta... Un cuadradito blanco, no sé si ahí lo ven en el minimapa Siempre... siempre están ahí ¡Gracias! 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 No me quedé sin maná ¡Gracias! 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 ¡Oh, me boté largo a FAA! ¡Super rápido! ¡Gracias! ¡Síganme! Bien. Lo que voy a hacer es seguir subiendo. ¡Síganme! ¡Ahí tenemos pobres que hemos podido. ¡Síganme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comprar un poco de maná! ¡Buenas tardes! ¡Buenos! 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 Bueno, creo que donde tenemos que ir está el fondo de todo Si mal no recuerdo No puedo cargar nada más 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 Bueno, definitivamente mi arma no era la ballesta, era mi arco Y para súper rápido el arco Se nota mucho No puedo cargar nada más 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 Llevo mucho peso Bueno, pasaje cristalino Bueno, vamos a ver cómo ando Bueno, el pasaje cristalino tiene una... Un ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Esto encima son re tocabola ¡Suscríbete! 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 Tiene un... como un viento que lo rodea y Emilio me lo mata Emilio me lo mata ¡Buenas noches! Por Emilio, Emilio Emilio muere el toque ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, creo que tenía que ir al río congelado Acá es un... Sí Es un lindo lugar para subir de nivel ¡Gracias! 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 ¡Magaz! Por acá había un teléfono ¿En serio? ¡Quiero buscar el teléfono! Por acá había un teléfono ¡Gracias! 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 Hubo un escudo torre Está bueno Lástima que No puedo cargar nada más Lástima que no lo vamos a... ¡Gracias! 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 Bien. Ahí, teleport, me quedo tranquilo. En esta parte me gusta venir a aliviar, me gusta venir. Voy, me recorro, subo un poquito a nivel, teleport, punto plata. Me gusta el arco, pega rápido. El escudo. Nada más que no. Bueno, ahora vamos al río congelado a buscar a la chica. ¿Cómo llamaba la chica? ¿Aña? ¿Aña? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No tengo nada! No importa, eh, si corto, 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 corto. Buena chica está acá, ¿no? Sí. Adalid, Nilatak me hizo esto. Si has venido a ayudarme, mi única esperanza es mala. Por favor, dile que me has encontrado. ¡Ja! Así que esa víbora, Nilatak fue el responsable de la desaparición de Anya y la atrapó con una maldición glacial. Ten, llévate esta poción y dásela a Anya, así podrás liberarla. ¡No! 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 Buenas tardes. Bueno, ahora la vieja te va a dar, te va a dar algo, creo que ocupa cuatro espacios. Muchas gracias por traer de regreso a Anya. Hice este hechizo para aumentar tu resistencia como muestra de agradecimiento. Sé que no es mucho, pero espero que te sirva. Por favor, ve a hablar con Anya. Tiene noticias urgentes sobre Nilatak. Bueno, ahora vamos con Anya. ¿Ves? Ahí me dio... Sube creo que un pull resistencia. A ver. Eh... No sabía en qué sube ahí. Vamos a hablar con Anya. No. Has logrado probar tu heroísmo ante mí y ante mi gente. Son tiempos oscuros, Adalid. Espero que puedas ponerle fin al reino de destrucción de Val. Nuestro concilio de ancianos ya no está. Entre ellos, mi padre Aust. Lo único que nos aleja de la desesperación total es la promesa de vengarnos de Val. Gracias por rescatarme, Adalid. Como muestra de mi gratitud, quiero que tengas esto. Larsuk me lo hizo por encargo para ti. Nilatak me dijo que hizo un trato con Val para proteger Harrogat. A cambio de la piedad del demonio, ese pobre infeliz planea darle a Val la reliquia de los Ancestros. Nuestro tótem más sagrado. Si lo hace, Val podrá entrar al Monte Arreat sin ser desafiado por los Ancestros. Intenté detener a Nilatak, pero me encerró en esa tumba de hielo. Hay que detener a Nilatak antes de que condene al mundo entero. Aunque me gustaría matarlo con mis propias manos. Temo que no tengo la fuerza suficiente. Debes ir a su guarida a través del portal que abrí, matarlo y traer de regreso la reliquia de los Ancestros. Detén a Nilatak y evita que destruya lo que hemos protegido durante siglos. Bueno, le abrí el portal. Eh... Ya vamos por una buena canción, eh. Bastante bien. Esta canción es llenosa. No puedo agarrar. No puedo agarrar. Aquí está. No puedo agarrar. Uy, que bueno, 4 de daño al fuego Y queda daño free, el tema es que pega mucho más Pega mucho más No lo puedo usar Emilio No puedo usar eso Me lo voy a grabar, me lo voy a guardar igual En algún momento Lo usamos Tiene 15 horas de diseñar un monstruo Lo voy a grabar no importa La joya Un daño mágico no me importa Un daño máximo no me importa Bueno, vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar acá Un video un poquito más corto que de costumbre Pero bueno Nada, seguimos avanzando Tenemos que ir a ver A este Nilatak Matarlo Después tenemos que subir al monte real A destruir a los 3 guardianes del monte Y después el jefe Así que si el video te gustó Dale like, compartir, suscribirte Hacer todo eso, te mando un saludo Y nos vemos, chau chau